Ya tenemos tres voluntarios aquí que van a cerrar esta conferencia participando el juego serio, conocido como Lego Serious Play, que es a lo que yo me dedico, hacer jugar empresarios, gerentes, personas de compañías, para imaginar el futuro y ayudarlos a innovar y hacer estrategia, pero jugando con piezas de Lego. Muchos pensarán que es imposible, esta tecnología, ustedes pueden leer mucho sobre ella, se llama Lego Serious Play. Vamos a ver qué pasó. En el año 2002, después de cinco años de usar esta metodología dentro de Lego, en workshops donde los empleados daban ideas de cómo cambiar la compañía, Lego decidió cambiar su estrategia y se propuso nutrir al niño que llevamos cada uno dentro de nosotros. Y ser una marca dedicada ni más ni menos que a crear. Definió la creatividad como la capacidad para generar ideas y aparatos nuevos que sorprendan y den valor. Y presentó este hombre, que es el presidente del Lego, hace dos años, esto que llamó la creatividad sistemática. Y llamó la creatividad sistemática a usar la lógica y el razonamiento, conjuntamente con la creatividad y la imaginación, para generar ideas, artefactos nuevos y cosas que agreguen valor al mundo. Lo que estamos viendo al lado es la First Lego League, la primera liga de robótica, porque Lego tiene el primer robot que los niños pueden construir con sus propias manos y jugar con él después. Y programarlo para que haga lo que ellos quieren. A partir de allí, descubrió que el juego, y sobre todo el juego con este juguete, desarrolla en las personas una capacidad que es cada vez más importante. La habilidad de resolver problemas combinando los dos hemisferios cerebrales, lo emocional y lo racional. Lo que vamos a ver ahora es una pequeña prueba de este experimento que hizo Lego. También descubrió que todas las personas somos creativas, todos los que están aquí tienen imaginación y son creativos. Pero lo más importante es que tenemos que convertir la creatividad en un hábito. Tenemos que practicarla diariamente. Y para poder hacerlo, lo utilizó internamente y transformó a la marca. Vieron los productos que tenía antes, ahora pueden ver. Pideos juegos, el dueño de Lego se dio cuenta que el mundo estaba cambiando y que necesitaban incorporar y llevar su juguete al mundo virtual. En estos talleres surgió la idea de crear juguetes como este, de crear ropa, y lo que están viendo es ropa de Lego, saleros. Cuando salió la película de Indiana Jones y la última calavera de cristal, salió la película, por supuesto, pero Lego lanzó un kit de juguetes, una revista, un videojuego y hasta una película en tres dimensiones. Relojes, robots. Aquí vamos a ver algunas imágenes del hotel de Lego. Un hotel con motivos Lego, que lo pueden ver aquí, con piezas, las cámaras son adaptadas a temáticas. Hasta el baño, imagínense en el inodoro. Y este hombre, en una reunión que tuvimos hace dos años, cuando termina la reunión me presenta su tarjeta. Y unos meses después surge la idea de crear tarjetas con muñequitos de Lego y de crear un juego para adultos, el Lego Architecture, y de invitar a todas las empresas del mundo, a todos los trabajadores del mundo, a usar su creatividad y su imaginación jugando con piezas de Lego. Y es lo que vamos a hacer ahora con estos voluntarios que tenemos aquí. Voy a pedir que traigan un micrófono, para que los podamos ver. Un micrófono. Durante los próximos cuatro minutos, mientras ustedes ven un video, ellos van a construir el futuro de México en un modelo. Les vamos a hacer una pregunta a ellos. Ellos, mientras ustedes ven ese video y los ven a ellos construyendo, van a responder a una pregunta simple. ¿Cómo se imaginan a México dentro de 20 años? ¿Cómo va a ser México dentro de 20 años? ¿Cómo van a ser las empresas de México? ¿A qué te dedicas? ¿Tu nombre? Margarita Tobón. Soy estudiante de licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas. Buenísimo. ¿Iván? Mi nombre es Iván Sierra y soy microempresario. ¿Empresario? ¿De qué? ¿De qué sector? En el sector de los libros. ¿En el sector de los libros? Libros. Buenísimo. ¿Y? Yo soy Iván también y soy estudiante. ¿De qué? De Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. Buenísimo. Entonces, tenemos tres personas que nos van a ayudar a imaginar cómo va a ser el México del año 2032, por ejemplo. ¿Puede ser? Por favor, vamos a poner el video de Lego Beatles sin pensar, simplemente dejando que las manos elijan piezas. Y con esa idea en la mente, ¿cómo va a ser el México del 2032? Durante cuatro minutos van a construir un modelo y después lo van a compartir con nosotros. ¿Puede ser? Ok. Bien, tiempo terminado. Estoy haciendo mi gimnasia de hoy, perdón. ¿Empezamos? Vamos a dar el micrófono entonces primero a la dama. Le vamos a pedir a las cámaras que lo muestren, que se vea en la pantalla gigante. Ah, sí, lo puedes tener así, no pasa nada. Mientras la cámara lo muestre, lo vamos a ver ahí en pantalla gigante, te vamos a pedir que nos describas cómo es este modelo. Lo puedes soltar, no pasa nada. ¿Querés que se quede apoyado? Lo dejamos así ahora. Te voy a pedir que con esto nos vayas mostrando las partes y nos cuentes una historia acerca del futuro. ¿Cómo va a ser el México del 2032? El México del 2032 va a ser... A medida que vas contando la historia, anda describiendo las partes del modelo para que todos lo puedan ver a medida que lo vas contando, ¿sí? Es un lugar donde se han construido caminos sólidos, donde se ha respetado la naturaleza, los aroles crecen, hay mucho espacio donde puede la gente desplazarse, las personas conviven entre sí, comparten ideas, crecen juntos, las familias, así como las empresas, de igual manera se van construyendo sólidamente y siempre quieren mirar y seguir hacia adelante. Buenísimo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Quiénes son las dos personas que están allí? Es un mexicano y otro mexicano. Muy bien. Contanos un poquito, ¿hay hombre o mujer? ¿Qué hacen esos dos mexicanos de allí? ¿Qué están haciendo? Yo creo que sí, es una mujer y es un hombre. Ok. Yo creo que ellos dos están negociando también, ¿por qué no? Ajá, o sea que en el futuro van a seguir negociando los mexicanos. Claro, así es. ¿Y qué están negociando este hombre y esta mujer? A ver, imaginémonos un poquito. Están negociando... Sexo no, ¿eh? No piensen mal. Todos están pensando eso, ¿no? Están negociando otras cosas. Están negociando cómo pueden los niños seguir el modelo que ellos construyeron para que puedan mejorar. Buenísimo. Hay dos piezas transparentes aquí. ¿Por qué? ¿Qué pueden significar en este modelo? Me imaginé a las empresas, a las pymes. Sí. Creciendo. Buenísimo. ¿Y cómo pensás que van a crecer las pymes? Bueno, las puse de este lado y aquí como están las personas, las relaciones que ellos creen van a construir esto que está más grande. ¿Y qué es esto que está más grande? Bueno, lo tomé de dos formas. Es una casa, que son las familias de nuestro país, y una empresa también. Buenísimo. Un edificio. ¿Qué tipo de empresas te imaginas que van a crecer más en México en el 2032? De alta tecnología. O sea, que México se va a orientar hacia la alta tecnología. Sí, yo creo que eso deberíamos hacer. ¿Y va a ser conocido en el mundo por eso? Sí, por supuesto. Buenísimo. Un aplauso, por favor, aquí para... ¿Cuál es tu nombre? Margarita. Para Margarita. Le vamos a pedir a Iván que debe ser el más antiguo, por lo menos, ¿no? Por lo menos tiene un niño de 13 años, así que David, ¿no? David. Ok. ¿Puedes contarnos una historia acerca del futuro? Bueno, este es un lugar donde está llegando el agua negra. Y aquí se está purificando. Y a través de esto que logré hacer que diera así como vueltas, va sacando el agua para llenar esta pipa y repartirla a las comunidades que no tienen agua limpia. Buenísimo. ¿Y qué es lo que está? ¿Quiénes son las personas que están aquí? Bueno, esta es la persona que está vigilando que la máquina opere y que realmente el agua llegue limpia. O sea, que te imaginas un futuro donde verdaderamente todas las comunidades puedan tener agua limpia. Así es. ¿Y a través de qué sistema se va a lograr esta maravilla? Bueno, se supone que el agua, este es un cárcamo que está extrayendo el agua. Entra aquí y mediante algún método que alguien pueda, algún emprendedor innovador, pueda lograr que el agua salga limpia. Buenísimo. ¿Por qué es tan importante el tema del agua en el futuro de México? Bueno, va a ser una de las cosas que le va a hacer falta a nuestro país y al mundo. Ahora se está hablando del número de habitantes que ya somos, lo difícil que va a ser sustentarlo en agua, alimentos. Por eso es que es algo importante. Buenísimo. Un aplauso, por favor, para Iván. Muchísimas gracias. Y tenemos al más joven aquí. ¿Cómo era tu nombre? Me llamo Iván también. Iván también. Bueno, mi hijo se llama Iván también, así que tenemos varios Iván. No los elegís por eso, ¿eh? Contanos una historia acerca de este futuro que te imaginas. Bueno, este es el futuro. Este soy yo. Y este es mi hermano. Mi hermano es nueve años menor que yo. No es mucha diferencia. Y, por ejemplo, este es una bandita porque mi mamá siempre ha querido que haya bandas como las que utilizan los supersónicos para trasladarse de un lugar a otro. Para evitar el tráfico de México, ¿no? Está bueno. Bueno, el tráfico. Bueno, estos son coches. O sea, una sola llanta es un coche para que sea más rápido y se ocupe menos espacio. Y se le va a dar mucha importancia a las áreas verdes. O sea, todos los edificios. Por ejemplo, ya las paredes, pues, tienen pasto. Y eso es algo que se ve muy bonito y está muy padre para la naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre vos? ¿Qué edad tenés? Yo tengo dieciocho. Dieciocho. Y tu hermano que tiene nueve. Hay una diferencia en los modelos. ¿Cómo te ves vos en el futuro y cómo lo ves a tu hermano? A mi hermano? Pues, mi hermano está jugando. ¿Por qué está jugando? Porque le gusta mucho. Le gusta mucho jugar. ¿A ti también te gusta mucho jugar? Sí, también. ¿Por qué te gusta tanto jugar y qué aprendes mientras jugás? Me gusta jugar porque te relajas. Te relajas de cosas, por ejemplo, de la escuela o del trabajo. Y, pues, en lo personal yo aprendo mucho de él cuando llegamos a jugar. Y es algo muy divertido. ¿Qué es esto? Eso es una casa. ¿La casa del futuro? Pues, sí, se podría decir. Se van a utilizar más. Se va a construir hacia arriba. Pero, o sea, es una base pequeña. Y después arriba está la casa. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para los tres constructores. ¿Mientras yo sigo, tenés más a guardar todo en las bolsas? Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos que nos ayudaron a imaginar el futuro. Y vamos a terminar esta presentación mostrándoles algunas imágenes y compartiendo con ustedes una última idea. O sea, jugamos durante toda la conferencia y yo me dedico a lo que se llama el juego serio, que es el juego con un sentido, con un objetivo. En este caso, estuvimos imaginando el futuro. A la tarde vamos a tener un taller que solamente van a poder venir 50 personas. Creo que ya está cubierto el cupo, pero pueden venir a ver algunos. Donde vamos a estar construyendo el futuro de las empresas de México. El futuro de las pymes. Esto es solamente una muestra de lo que podemos hacer con tres personas usando simplemente su imaginación y jugando al futuro. Pero estos dos chicos que están aquí son ni más ni menos que los dueños de Google. Y ellos están discutiendo la estrategia de la compañía jugando con piezas del ego. Están jugando seriamente. Lo que ellos hicieron fue muy simple. Ellos construyeron, le dieron significado a las construcciones y contaron una historia. Y simplemente con eso podemos ayudar a la gente a desarrollar su imaginación, a descubrir cosas que no sabía, a generar confianza. Porque lo van a ver a la tarde los que puedan venir. Todos están jugando al mismo tiempo y todos están dando ideas. Y así fue como el ego se transformó a sí misma. No porque el dueño del ego decidió cómo iba a ser el futuro, sino porque le dio participación a todos los empleados que jugando construyeron el futuro de la compañía. Crearon nuevos productos, nuevos servicios. Gente del gobierno de Chile, el principal director de una compañía de energía, analizando la crisis energética. Un ministro de Hacienda, analizando el modelo de impuestos. Y un director de una empresa del gobierno construyendo la escuela del futuro. Con esta metodología, jugando seriamente, un militar del gobierno de Chile, imaginando el futuro emprendedor de su país. Un empresario muy importante de Centroamérica, de una compañía muy reconocida, construyéndose a sí mismo. Y el presidente de una compañía de telecomunicaciones, construyendo la estrategia de su compañía con todo su equipo. Gente, empresarios, jugando seriamente, haciendo estrategia. Un ejemplo de un modelo de estrategia, de la estrategia de un grupo de compañías, construida con sus propias manos, con piezas del ego. Y vamos a entrar en la última parte. Todos los jóvenes de los que estuvimos hablando durante todo el tiempo, y Iván que estaba allí sentado, es lo que hoy se llama un nativo digital. Y les voy a preguntar, la última pregunta de ustedes, ¿por qué es tan importante el juego para esta nueva generación, que es la generación que va a manejar el mundo? Iván nos contó algo de eso. Vamos a ver qué tan importante es. Esta nueva generación, que se llaman los nativos digitales, ahora vamos a ver algunas características, con eso vamos a ir cerrando. Es el futuro, es la generación del futuro. Y tenemos que entender que las empresas las van a manejar estos chicos, que pasan 45 horas semanales frente a alguna pantalla, móvil, videojuego, televisión, computadora, contra 40 horas en la escuela. Que usan un nuevo lenguaje, se manejan por imágenes, por mensajes de texto, sacan una foto y la suben a Facebook, o la comparten en un blog o en un fotoblog, usan Twitter, usan Facebook, producen contenidos todo el tiempo. Ya no consumen contenidos, producen música, producen texto, lo comparten a través de Internet, producen video, producen animaciones. Usan intensamente y con placer todas las tecnologías, consumen más videojuegos que libros o películas. Y pueden acceder simultáneamente a 10 o 20 pantallas, estar chateando con 10 o 20 personas o escuchar al mismo tiempo. La televisión, hacer una tarea, son lo que llamamos multitasking. Estos chicos, y muchos están aquí sentados, y tuvimos a Iván allí sentados, son el futuro. No son unos tontos, unos nerds, como los de esta serie que está un poco exagerada, sino que son el futuro. Van a vivir conectados, van a vivir en Internet, y ya vimos cómo lo están imaginando ese futuro. Un futuro totalmente diferente al que imaginamos nosotros. Nadie sabe exactamente cómo va a ser el futuro, pero tenemos que empezar a imaginarlo. Y vamos a cerrar con una historia acerca de la innovación. Este es un hombre que amaba su trabajo, pero odiaba a su jefe. Era un hombre muy agradable, le gustaba el lugar donde estaba, trabajaba con sus compañeros, ganaba muy bien, pero tenía un gran problema, tenía un jefe muy desagradable. Y entonces fue a la oficina de lo que se llama un headhunter, un casa talentos, y le dijo que su vida era insoportable, que su jefe no lo dejaba vivir, y que quería cambiar de trabajo, pero que seguía enamorado de lo que hacía, y no encontraba la manera de salir de ese problema. Y entonces, en el colmo de la desesperación, se le ocurrió una idea brillante. Volvió a la agencia del cazatalentos, del headhunter, y le entregó el currículum de su jefe al de la agencia. Y el hombre de la agencia de empleos le consiguió un trabajo mejor a su jefe, que su jefe aceptó, y entonces él se quedó en su trabajo, y al tiempo lo ascendieron a jefe. Esta es una idea acerca de romper reglas, una historia acerca de la innovación, y acerca de la creatividad. Tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que darnos la oportunidad de jugar más. Hace un par de años conocí a una mujer en Estados Unidos, que dijo que para hacer cosas extraordinarias, para que personas comunes como ustedes y yo podamos hacer cosas extraordinarias, se necesitan tres cosas, pasión, visión y acción. La pasión es la fuente de la energía y la creatividad. La visión es la capacidad de imaginar hacia dónde vamos, qué queremos lograr, qué queremos hacer, pero además hay que actuar. Y la acción es todo lo que está relacionado con la creatividad y sobre todo con la pasión. Si tenemos pasión, sabemos a dónde queremos ir y actuamos, hacemos cosas, aunque no se equivoquemos, personas comunes como ustedes y yo podemos hacer cosas extraordinarias. Para terminar, hace un par de años dijo un escritor de ciencia ficción, tenemos que preparar a los jóvenes para afrontar su futuro, no nuestro pasado. Su futuro es totalmente diferente, pero lo más importante, la era de la información que es la que estamos viviendo precisa de jugadores autónomos, mucho más que de trabajadores desmoralizados. Ser un jugador es abrazar el futuro, ser un trabajador es defenderse de ese futuro. Les agradezco muchísimo su tiempo y la participación que han tenido. Un aplauso para ustedes. Gracias.